Junto a la marcha de las labores recuperativas en el occidente cubano, el Consejo de Defensa Nacional centró su atención en las consecuencias de los sismos que afectaron este domingo el sureste del país. La primera secretaria del partido en Gran Mayudel, Quisortiz Barceló, informó por vía telefónica sobre las afectaciones preliminares en esa provincia. Estábamos justamente en un recorrido por la comunidad cuando el primer sismo comenzó y en ese momento se comenzaron a reportar, sobre todo en los municipios de Pidón, Bartolomé, Mazoy, Manzanillo, las principales afectaciones. A la hora justamente se produjo una réplica que fue mucho mayor que el sismo en 6,8 y ya ahí estamos recibiendo preliminarmente las principales afectaciones. Hemos tenido deslizamientos de tierras en Bartolomé, Mazoy, hemos tenido derrumbes de viviendas en Pidón, en Miquero también en parte de la torre, en Medialuna, sobre todo hasta la montaña, hemos tenido derrumbes de viviendas y en Manzanillo también. Aquí envallamos en menor medida, aunque se sintió bien Futen, algunos agrietamientos y demás. Se siguen cuantificando y certificando por las comisiones todos los daños que podamos haber tenido y en el caso de la electricidad, que también hemos tenido, en el caso de Pidón, potes en el suelo, en Providencia, en las Mercedes, y en el Zarzal, que eso es allá en Santo Domingo, en Bartolomé, Mazoy, hay también reportes en el suelo de potes y, como les decía, en los deslizamientos de tierra también en las Mercedes, ya la eléctrica se está moviendo hacia esos lugares para evaluar la situación y comenzar a operar las soluciones. Hasta este momento hemos estado manteniendo la información a la población de manera para cara, desplegado todo lo cual hacia los barrios, hacia las comunidades, por aquí, por las redes sociales, yo también estuve haciendo una comunicación directa de lo que estaba sucediendo y llamando a la población a la toma de medidas para casos como este. Desde Santiago de Cuba, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, también se refirió a la situación generada por los sismos en ese territorio y a las primeras medidas que se adoptaron para enfrentarla. El presidente del Consejo de Defensa Nacional insistió en que lo primero y esencial es salvar vidas y en ese sentido llamó a la población a salir de sus hogares y mantenerse en lugares abiertos. Asimismo, se indicó a las autoridades provinciales comenzar a evaluar los daños para acometer de inmediato la recuperación. En tanto, en el occidente se trabaja con intensidad para restañar las afectaciones ocasionadas por el huracán Rafael. En Artemisa, el territorio más golpeado por el meteoro, se busca revitalizar los servicios eléctricos y de abasto de agua mediante la creación de islas y microsistemas entre otras alternativas. En la situación del agua tenemos con servicio de agua de la que se abastece por el producto el 17% de la población servida. Ya Huida de Melena que usted conoce logramos activar la isla y una parte importante del poblado cabecera tiene servicio de agua. En el caso de Alquiza toda la cabecera municipal y zonas aledañas es quien mayor completamiento tiene. En Artemisa con grupos de electrógenos y puntos de fácil acceso cubrimos con excepción de Calajabo y Las Cañas el resto de los territorios que se cubre por supuesto con pipas. En San Cristóbal ya tenemos servicio para los pinos y el hospital de San Cristóbal que ayer le comunicamos que era la preocupación. En La Habana se restablece paulatinamente el suministro de electricidad y de agua potable. De las 208 fuentes de abasto que tiene la provincia hay 71 funcionando. El 45.6 de la población ya cuenta con agua. Se trabaja intensamente en Cuenca Azul en Ariguanado se incorporaron 75 pipas al trabajo de su grupo de energía 90% de los circuitos con servicios 87.5 de la población 7 hospitales nos faltan que están trabajando con grupos electrónicos y hasta el cierre que hicimos hace un rato nos faltan 23 postres por parar que se está trabajando con compromiso ayer lo acordamos que puede avanzar fundamentalmente en el municipio Bollero Plaza que son los municipios que más nos falta La Alisa Arroyo Naranjo y Marianao donde tenemos mayor cantidad de circuitos fuera del trabajo. En las comunicaciones continúan las afectaciones por electricidad en 57 de gabinete ayer eso bajó teníamos más de 200 y en correlación a 195 sitios de radio base La situación eléctrica es todavía compleja en Mayabeque La provincia está al 77% Tenemos 55 circuitos los que no están establecidos en su totalidad de 73 ya un millón con servicio Nosotros no tenemos servicio eléctrico en la cabecera de Batabanón en el municipio de Batabanón ni servicio eléctrico en su totalidad en Quibitana En el regio de los municipios tenemos ya servicio eléctrico en toda la cabecera en los nueve municipios de Mayabeque Nos están quedando complicadas además de estos dos municipios cuatro que son populares que tenían tienen sus complicaciones Sobre las prioridades en la recuperación habló Miguel Díaz-Canel Lo más importante ahora es ya ir tratando de concluir el saneamiento de cada uno de los lugares afectados y centrarnos en el agua y la electricidad que son las cosas que más golpean ahora que empiezan ya a hacer críticas y hay personas que van cuatro días sin agua y cuatro días sin electricidad Yo creo que se ha trabajado muchísimo en estos días pero el ciclón indudablemente trajo afectaciones severas y lo que hay es que ver cómo atenuamos sabiendo que hay lugares donde todavía no va a llegar la corriente cómo vamos atenuando esa situación sobre todo con la distribución de agua por otras vías En La Habana y Mayabeque se evalúa el estado de las escuelas para reiniciar el curso este lunes en aquellas que estén listas para ello El Consejo de Defensa Nacional aprobó la solicitud de las autoridades artemiseñas de aplazar allí el reinicio del año lectivo hasta que en el territorio existan condiciones para hacerlo Héctor Martínez Canal Cubano de Noticias